Hola, bienvenidos a mi canal, soy LocutusBN. En este segundo vídeo de la serie dedicada a los consejos que nos da YouTube para mejorar nuestros canales, para mejorar la audiencia, fidelizar a los suscriptores y en definitiva, lograr un canal de más calidad, vamos a hablar de la programación de la actividad de nuestros canales. Es decir, de tener un calendario concreto de subida de vídeos para conseguir captar la atención de nuestros suscriptores, conseguir más suscriptores y fidelizarlos. Fidelizarlos que acostumbrarles a que reciban unos vídeos en unos momentos dados. Es muy importante, no solamente el contenido, la calidad de los vídeos, obviamente, sino la programación de la subida y los momentos en los que lo vamos a subir. En cuanto a los consejos que nos da YouTube para mejorar y crear, para captar la atención de nuestros suscriptores, pues lo importante, lo más importante, no dejar de subir vídeos. Es muy importante para, bueno, pues mantener vivo vuestro canal, tener contenidos interesantes, ir buscando contenidos, depende ya de la temática del canal, pues ir buscando contenidos que puedan ser interesantes y por lo tanto subir vídeos con frecuencia, tener un calendario, como os digo, de subida. Debe permanecer activo. Entre los consejos que nos da YouTube tenemos que a la hora de producir los vídeos no desechemos ningún material. Si estamos haciendo una grabación de manera continuada y tenemos una interrupción, bueno, pues dejar grabando, porque es mejor dejar la grabación y luego cortar que cortar, volver a darle al botón de grabar, etc. Además, con esto podremos tener, pues, las típicas tomas falsas. Podremos hacer luego vídeos con el making of, con el cómo se hace. Incluso, bueno, pues, podríamos utilizar ese material. Es muy interesante. Otro consejo que os daría cuando hagáis vídeos sobre seriados o vídeos o capítulos sobre un determinado tema, varios vídeos sobre una determinada temática, es que enlacéis unos con otros. Hagáis, primeramente, podéis hacer como las series de televisión, un previo de lo que vimos en capítulos anteriores y, bueno, un pequeño avance del contenido del vídeo, de ese vídeo concreto que estáis grabando y también podéis hacer un avance o podéis meter un pequeño trailer cuando lo tengáis el vídeo siguiente con enlace a ese vídeo para ir, como os digo, enlazando. También es muy importante en este sentido incluir vuestros vídeos en las listas de reproducción. Tenéis en vuestro canal listas por temas, por ejemplo, en mis vídeos sobre el editor de YouTube pues los tengo en una lista de reproducción. De manera que cuando alguien vea un vídeo de esa lista le va a aparecer en el lado derecho el resto de vídeos de la lista y va a poder irlos viendo uno tras otro. También podemos promocionar nuestros propios vídeos en otros vídeos, es decir, a través de anotaciones y enlaces en nuestros vídeos. Es interesante irlos promocionando al final o entre medias. Igual que cuando ponemos una anotación para que se suscriba la gente a nuestro canal, pues podemos colocar vídeos, enlaces, mejor dicho, a vídeos relacionados para que la gente vaya terminando de ver un vídeo y vaya a otro vídeo que esté relacionado. Así un mismo visitante va a ver varios vídeos de nuestro canal. Con eso conseguiremos más visitas y más reproducciones. También es importante en momentos en los que no podamos subir vídeos durante un determinado tiempo, pues irlos preparando, puesto que tenemos también la opción de programar la publicación de los vídeos. Es decir, si nos vamos a ir de vacaciones y necesitamos subir cuatro vídeos, por ejemplo, o si tenemos tiempo de sobra, una tarde, un rato, en hacer varios vídeos, pues podemos hacerlos y editarlos y programar la publicación, programar la subida para un determinado momento. Bueno, la subida no, se suben y se programa la publicación de esos vídeos, con lo cual podemos ahorrar mucho tiempo. En vez de hacer el vídeo, editarlo y subirlo en un momento de hoy que se publique inmediatamente, pues podemos prever esa calendarización de la subida y decir, bueno, pues si subo un vídeo a la semana y me voy a ir un mes de vacaciones, pues preparo esos cuatro vídeos y los programo para que se vayan publicando en las fechas concretas, uno cada semana. Eso viene también muy interesante para mantener esa periodicidad de la publicación de nuestros vídeos y mantener activo, aunque nosotros no estemos activos, mantener activo el canal. Espero que os haya gustado este vídeo tutorial y suscribíos a mi canal. ¡Gracias!